Pinta toro en la llanura Relincha potro cerrero, canta, canta paraulata En el madrino el tranquero Mientras que los ojos míos se vuelven un aguacero De lágrimas por tu amor se me humedece el pañuelo Pinta toro en la llanura Relincha potro cerrero, canta, canta paraulata En el madrino el tranquero Mientras que los ojos míos se vuelven un aguacero De lágrimas por tu amor se me humedece el pañuelo Se me parte el corazón Al oír en el sendero El lamento del carrao En el manglar del estero Que me hace recordar Ay recordar a la mujer que más quiero Que ayer tarde se me fue Sin rumbo, sin paradero Dejando mi pecho herido Sin cariño, sin consuelo Pobrecito corazón Ay corazón terrible Guayabo negro ¡Gracias! ¡Gracias! No me des más sufrimientos Al carabán compañero Mira que me pongo triste Mira que me pongo triste con tu canto Lastimero Cuando de noche en mi casa Me torturan los recuerdos Y a no mirarte conmigo Del sentimiento me muero Y como me ve tan triste Comienza a ladrar mi perro Y allá en la caballeriza Mi caballo sillonero Relincha muy afligido Casi me dice ¿Qué te pasa compañero? Y un par de loritos reales Que cantan en el alero Cuando pronuncian tu nombre Me ahogo en el desespero Al verme solo en mi casa Aquí en el campo Y tú tranquila en el pueblo